¡Hola magos y magas! Muchas gracias por estar acá conmigo otra vez conociéndonos un poco más, aprendiendo de nuevos temas y haciendo magia. Magia bonita para la vida, conociendo y recordando temas que tal vez ya habíamos escuchado pero que no los habíamos puesto en práctica o no los habíamos aplicado en nuestra vida. Hoy vamos a hacer magia de la bonita, magia blanca, magia sana para nosotros y para todo lo que nos rodea. Vamos a hacer un ritual para la salud. Este ritual va a tener unos elementos muy especiales de los cuales ya les he hablado anteriormente y es el velón verde, las aventurinas y también tenemos otros elementos que nos van a facilitar que este ritual sea muy bonito y muy poderoso. Tenemos miel pura de abejas, tenemos salvia blanca, tenemos una hojita y un esfero con el cual vamos a hacer unas anotaciones que ya les voy a contar, cuáles en el desarrollo del ritual y fósforos o cerillos para encender nuestro velón. Entonces ya les he dicho que es muy importante a la hora de hacer los rituales estar en un momento de mucha tranquilidad, muy conectados con eso que nosotros de alguna manera sentimos que nos guía en nuestra vida. Siempre lo he dicho, no excluyo, simplemente con eso que yo me conecte, con eso me voy a conectar en este instante. Entonces si hay alguien que sea muy conectado con los ángeles, otro que sea muy conectado con la tierra, otro que sea muy conectado con la energía universal, pues entonces con esa energía se va a conectar. También es muy importante que hagamos uso de un plato blanco que yo siempre les digo, usen ese plato, consigan ese plato para que sea el plato de sus rituales. También es importante escoger un muy buen lugar para hacer nuestros rituales, para que de esa manera no todo el mundo esté en contacto con la energía que nosotros estamos custodiando a través de este ritual. Entonces busco que sea en un espacio que yo tenga destinado para mi descanso o para mi meditación o un lugar donde no vaya a estar gente pasando de un lado al otro y de esa manera interfiera en esa energía que estamos plasmando allí en nuestro ritual. Si yo quiero hacer de ese momento un momento más solemne, puedo poner música, siempre es bueno ambientar el espacio porque recuerden que este es un ritual para mí, para conectarme con el bienestar y con eso que yo quiera proyectar a través de este ritual. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Este velón debemos previamente limpiarlo y armonizarlo y programarlo para este ritual, que es un ritual de salud. Entonces lo voy a programar para que nos conecte con la salud. Si no saben cómo limpiar el velón, les recomiendo que visiten mi video donde les explico cómo limpiarlo y cómo programarlo para que de esa manera cortemos con la energía que este velón trae para que sea un elemento que esté en perfecta armonía para este momento. Lo mismo con los cristales, ya saben cómo limpiarlos para que estén sólo dispuestos para este momento. Entonces lo primero que vamos a hacer en nuestro ritual es elegir qué es eso que queremos trabajar dentro de la sanación. Ya saben que podemos elegir sanación física, sanación mental, sanación emocional, energética, espiritual y también podemos proyectar un ritual de salud para alguien cercano a que nosotros queramos que esté dentro de nuestros afectos, una persona a la que queramos enviarle esta energía de sanación. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar mi hojita de papel y con el bolígrafo de esfero lo que voy a hacer es que voy a poner allí. Si el ritual va dirigido a un proceso propio de sanación, entonces voy a poner mi nombre completo y voy a poner allí eso que yo quiero sanar. Entonces si se trata de una enfermedad física, nombro allí la enfermedad física. Si es sanar algo que tiene que ver con mi parte emocional, entonces pongo allí eso que yo quiero sanar. Si es un ritual que quiero proyectar para otra persona, entonces voy a poner su nombre completo y voy a poner eso que yo quiero que esa persona sane. Recordando que estos rituales cuando los intencionamos hacia otra persona no buscan alterar su libre desarrollo. Entonces buscamos que este proceso no interfiera, solo estamos enviando luz y energía para que su sanación se dé de una manera más óptima y más rápida. Entonces escribo mi nombre y teniendo ya escrito lo que quiero trabajar, voy a doblar el papelito por la mitad. Voy a coger un poco de esta miel. Voy a poner mi papelito en el centro del plato. Voy a aplicarle un poco de miel al centro del papelito. ¿Por qué usamos miel dentro de este ritual o por qué usamos miel dentro de los rituales? La miel es un excelente conductor de energía que atrae esa energía positiva, que atrae las cosas buenas. Entonces por eso en este ritual que es para la salud vamos a usar miel, porque no se trata de expulsar sino de atraer la salud, siempre proyectando nuestros rituales desde lo positivo. Voy a ubicar el velón encima, que le haga un poquito de presión a la miel y voy a encender el velón. Olvidaba algo, antes de que encendamos el velón vamos a verificar que nuestras aventurinas, que en este caso vamos a hacer uso de cuatro aventurinas, estén ubicadas en las cuatro direcciones cardinales. Entonces vamos a ubicar una que apunte al norte, otra que apunte al sur, una al oriente y otra al occidente. Esto lo que va a hacer es conectarnos con estas cuatro direcciones que vienen a aportarnos tanta sabiduría a nivel energético. Conectamos con la energía de los seres del norte, con la energía del sur, con la energía de oriente que nos está conectando con esa sanación de nuestros pensamientos y de esa sabiduría de oriente y también con el occidente. Después de ubicarlos en estas cuatro direcciones, tomamos nuestros fosforitos y vamos a encender el velón. Velón que como les dije es muy importante que hayan previamente limpiado para que así este ritual esté libre de interferencia de cualquier energía de terceros. Y para finalizar, para darle cierre a este ritual, para crear durante este proceso de ritual un ambiente que sea más armónico, vamos a usar nuestra salvia blanca que es una planta del norte de América, utilizada por nuestros ancestros dentro de sus procesos de limpieza y purificación y vamos a hacer círculos en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces hacemos que esta salvia limpia y purifique todo este ritual y lo conecte con esa energía de armonía para este momento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a esperar que este ritual se desarrolle? Va a ser muy fácil. Dependiendo del tamaño de nuestro velón, vamos a hacer que el ritual dure todo lo que el velón va a durar. En algún vídeo me preguntaban alguna vez que si tenían que ser los velones así de grandes como yo lo uso y la respuesta fue muy clara. No. Yo puedo usar una vela, puedo usar un velón más pequeño como este que tengo acá que nos acompaña durante el vídeo. El tamaño de la vela o del velón realmente no tiene gran importancia porque lo más importante es el propósito, es la intención que yo estoy depositando en esta luz y en este fuego que nos acompaña. Recuerden que en este caso estamos haciendo uso de la energía que nos proyecta ese velón de color verde. Velón que nos conecta con la sanación y que se complementa con la energía de estas aventurinas que también nos están conectando con sanación y con bienestar a un nivel más alto. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos esperar o cuánto tiempo debo dejar encendida esta vela o este velón? Debo dejarla encendida hasta que se acabe. Pero si yo no puedo estar vigilando mi vela, siempre, lo recomiendo y siempre se lo digo a todas las personas, velón que no puedo cuidar, lo apago de manera momentánea y vuelvo y lo enciendo cuando yo lo puedo cuidar, cuando puedo estar atenta a lo que pueda pasar con este fuego para evitar algún mal momento. Cuando ya mi vela se acaba, ahí hemos dado por terminado nuestro ritual, nuestro impulso energético para ese proceso de salud y ya me dispongo a trabajar con los recibos que quedan de este ritual. Las cuatro aventurinas se las voy a entregar a la tierra. Sí, yo sé que son muy bellas, yo sé que nos encantan algunos los cristales, pero en este caso vamos a devolvérselas a la tierra porque están cargadas con esa energía de sanación, están cargadas con esa energía de lo sano, de lo bonito, de lo armónico. Entonces vamos a hacer que eso se vaya, que esos cristales vayan a la tierra para ayudarnos a potencializar esto que acabamos de trabajar. Y los residuos que queden los van a disponer de la manera que ustedes mejor dispongan. Yo normalmente recomiendo no tirarlos en agua corriente para evitar contaminar nuestras fuentes de agua, pero sí puedo llevarlos a la tierra recordando que son elementos que pueden ir a ella. Entonces miren que este es un ritual muy fácil, muy simple, pero muy poderoso para trabajar la salud a todo nivel. Espero que les haya gustado, que si tienen alguna duda o alguna pregunta me la hagan para que podamos de esta manera generar un proceso más bonito de conocimiento acerca de los rituales y acerca de la magia que hay a través de esta herramienta tan poderosa pero tan simple. Les recuerdo que ustedes son los magos y las magas y que no deben esperar a que nadie haga la magia por ustedes, que ustedes son los responsables de hacer que en sus vidas la magia suceda. Y este es el poder de lo simple. Nos vemos en un próximo video y me alegra mucho compartir con ustedes cada instante en estos videos y en estos momentos de conexión. Nos vemos, chao. Chau. Chau.